Saludos a mi gente, a Luis Rodríguez, Día al Auto. Mire, estoy en el taller de mi hermano. El hermano mío le encanta comprar carro así como este. Que este carro no lo quiero yo, este carro no lo compro yo realmente, no lo cojo ni regalado. Para serle sincero. Pero a mi hermano le encanta joder con este tipo de carro. Este es un Subaru Impreza 2023. Y lo que tiene son como mil millas. Pero mira el golpecito que tiene este carro. Mira que golpecito tiene este carro. Está de acá. Por acá arriba se dobló. Hay que cambiar toda esta pieza a ver que cambiarla. Mi hermano lo está jalando acá con una L. Está tratando de empezar aquí a enderezar esto para cambiar eso. Pero aparte de eso también. El motor con el golpe. Se rompió la tapa del frente. Puede ser que cambiando la tapa quede ya el motor bien. Pero aquí también podemos ver que se rompió aquí donde va la bomba de agua. Por eso me parece que no sé si será parte de la tapa. No creo, no es parte de la tapa. Entonces también se rompió aquí. Esta punta del chasis como está también está bien doblada. Entonces, un poquito complicado. Podría, se atrevería a ustedes comprar un carro así como este para arreglarlo. Para mí este carro no es arreglable. Yo no lo arreglaré. Este carro ya es para piezas. Para mí este es un carro para piezas. Pero díganme ustedes lo que saben de esto. A ver qué ustedes opinan. Comprarían ustedes un carro como este así. Chocado de esa manera. Para repararlo. Porque si nos ponemos a ver. Este carro. Tiene golpes. Que cuando viene a ver hasta por aquí abajo. Este doblado. Entonces. Ya ustedes saben. Déjenme en los comentarios. A ver qué les parece. Qué les oponía. Ya ustedes saben. Darwin Rodríguez. Díganla.